Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Gaby. Aquí te tengo esta tirada. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué te sientes y las cartas, qué mensajitos hay para ti. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Recuerda, esta es una tirada general colectiva, no es una tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. Ok, eso, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué transa. Ok, eso tenemos, uy, tenemos el Gaby bastos. Hmm. Bueno, caigo así. Aquí tenemos un una persona que está un poco desbalanceado. Ok, desbalanceada es una persona que tiene todos los rasgos de un líder, pero los utiliza para para mal. Ok, es una persona que a veces es es una persona de autoridad, pero destructiva. Esta persona quizás se siente líder, pero solo va destruyendo. Solo está trayendo cosas negativas a su vida. No hay balance. Esta persona quizás siente que hace cosas. Es como una persona que llega de Salvador o Salvadora, como que le gusta destruir para después llegar como Salvador o Salvadora. Es como que esta persona te hace algo a ti para después llegar y salvarte. Y decir, yo lo salvé, yo la salvé. Le gusta crear situaciones conflictivas a esta persona para después llegar como héroe. Pero esta persona no tiene balance. Esta persona solo le gusta sentirse como héroe, necesitado, necesitada, pero las características del líder que tiene no son reales, porque esta es una persona que él mismo o ella misma crea ese malestar, crea ese mal, crea esa destrucción para los demás, para después llegar a salvar. Esto es como una mente un poquito psicófata, ok, por lo que veo aquí. Y esta persona en su vida no tiene nada de equilibrio, no tiene balance. Esta persona le necesita salvarse a él mismo o ella misma. Esta persona quiere causar algún caos en tu vida porque quiere regresar a reconciliarse y salvarte cuando estés en ese mal momento. Ay, Dios mío. Si esta persona quiere provocar algún conflicto en tu vida, ok, para entrar y salvarse. Esta persona ya ha hecho cosas para que tú te sientas sola, solo, perdido, sin ayuda, en abandono, pero no ha pasado. Esta persona no puede entrar como héroe a tu vida porque todo lo que esta persona ha querido hacer en contra de ti, nada te ha puesto en esa situación para que esa persona llegue y te salve. Arrasa. Esta persona quiere reconciliarse contigo. Esta persona... Yo te podré decir que hasta puede ser que te haya mandado una persona para que te rompa el corazón y esta persona venir a salvarte de ese rompimiento de corazón. Esta persona es capaz de hacer muchas cosas para hacerse parecer como un héroe ante tus ojos y los ojos de los demás llegar y salvarte. Ya, tú no necesitas que te salen porque creo que tú estás consciente de que no eres víctima de nadie. Esta persona quería que te sintieras perdido, perdida, sin encontrar la puerta, confusión mental, en estancamiento, y esta persona de repente llega a decir, ven, mi amor, yo te salvo, yo te cuido, te protejo. No, 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 no. Estás a gusto en donde estás, estás satisfecha, satisfecho en donde estás. Creo que te sientes muy a gusto contigo mismo, contigo misma. ¿Y en dónde estás? Ok. Creo que esto es algo que esta persona no esperaba. Solo que esta persona ha querido hacer para poder reconciliarse contigo, no se le ha dado. Creo que tú estás en una energía de bastante satisfacción en este momento. Ok. Y pues no se le puede dar. Esta persona se siente en conflicto y se siente derrotado, derrotada. Esta persona se siente excluido, siente que lo perdió todo, siente que... Tú triunfó contigo mismo, contigo misma, sentirse satisfecho, satisfecha, cumplir tus sueños, cumplir tus metas. Estás en una energía positiva, le causa derrota a esta persona. Eso no te está aplaudiendo porque estás bien. No está orgulloso, orgullosa de ti. Esta persona, esta persona está en conflicto interior y se siente derrotado, derrotada por el simple hecho de que no le salieron las cosas a su modo. No pudo hacer que le necesitaras. No pudo hacer que le buscaras. No pudo llegar como salvador o salvadora a la vida de una persona que se le fue todo el mundo al suelo. Esta persona se siente quebrada. Quizás esta persona estaba acostumbrada a hacerle eso a todo mundo o a toda la gente con la que trata destruir y salvar. Destruir y salvar. Es como un salvador autoproclamado. Esta persona misma se ha declarado rey o reina de la salvación. A esta persona le gustan las personas necesitadas que no son autosuficientes, personas que tengan codependencias y dependencias con el autoestima muy baja. Creo que tú no eres una de esas personas. Esta persona, ok, tenía que haber ido hacia ti hace mucho tiempo y hacer las cosas bien. Esta persona eligió no hacerlo, optó por hacer eso. Esta persona en vez de hacer las cosas bien, optó por hacerlo basado a sus propios métodos. Esta persona tiene bloqueado su chakra y no tiene absolutamente nada de creatividad. Esta persona es muy necia. Es una persona bastante necia que hace todo a su modo como quiere. ok, esta persona le falta utilizar su intuición, su creatividad, le falta barrio. Le hace falta contactar más con su lado femenino, hombro, mujer, no me importa el lado femenino, es nuestro lado de las emociones, de nuestra creatividad. Quiero regresar con esta persona como regreso, en qué falle, cómo lo arreglo, pero no de la manera de querer manipularte para destruir y luego querer salvarte. Esta persona está estancada. Esta persona no sabe qué hacer. Es como que él mismo o ella misma así como en la fotito se colgó solo, se colgó sola. Esta persona debió de haber actuado de otra manera para llegar a ti. Esta persona hace cuenta que te dejó solo sola, pasaste por un chingo de desmadre que esta persona misma provocó, lo sepas o no lo sepas, y ahora que tú estás bien, esta persona se siente derrotada. Tú estás teniendo, ok, esta persona está estancada porque tú estás teniendo victoria y éxito. Tú estás teniendo victoria y éxito y esta persona está estancada por eso. No puede llegar a salvarte. ¿Cómo te va a llegar a salvar si te está yendo muy bien? ¿Cómo va a llegar a salvarte si estás teniendo éxito? Si estás conforme con tu vida, si estás a gusto con tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo va a llegar? Eso no sabe qué hacer. Esta persona está estancada, no se mueve, ok, o esta persona todavía está queriendo, you know. Creo que esta persona también ha trabajado con otras personas para poder tumbarte y en este momento todavía está pensando en métodos para quebrarte, para entrar a tu vida de nuevo y salvarte. Y ahora creo que esta persona no está entendiendo la lección. Esta persona, que tú estés bien, que estés teniendo éxito, victoria, que estés en muy buena energía, esto como que, no sé, derrota a esta persona. Está pensando cómo detener tu movimiento positivo hacia adelante. Si tú has estado avanzando hacia adelante, si eres una persona bastante positiva, si eres alguien que te empujas y te empujas y te empujas a pesar de que el viento esté soplando, tú te vale madre, tú vas y vas. Esta persona está tratando de cómo detener tu camino, que no sigas avanzando hacia adelante, que no sigas cumpliendo metas, que no sigas cumpliendo sueños, o esta persona básicamente quiere estancarte a ti. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Busque la manera de atacarte por ese lado emocional y te duela. Esta persona quería que estuvieras triste, solo, sola y encerrada y no se les ha dado, no se les ha dado. Esta persona piensa que si te tiene en soledad, si te tiene triste y llorando, sola, encerrado, encerrada en tu casa, ahí es donde puede llegar. Esto no va a pasar. La carta se dio al revés, esto no va a pasar. Creo que tú tienes amor suficiente, amor propio suficiente para no aceptar miserias de amor de nadie ni migajas. Puede ser que ni siquiera estés abierto, abierta al amor en este momento, que te estés protegiendo, estás muy enfocado, enfocada en tus metas, que eso sea lo último que vas a pensar. Esta persona está pensando mandarte a alguien a tu vida que solo te prometa y una persona inmadura que te utilice para que te encierres y estés llorando y triste para llegar a salvarte. Mira, es una traición, es un siete de espadas. Esta persona quiere mandarte a alguien para que te traicione, para que termines así. Solo, sola, triste, encerrada, encerrado, llorando y así poder entrar. Tu fuerza espiritual es muy fuerte. Esta persona no cuenta con la protección que tú tienes espiritual. Esta persona creo que no se ha dado cuenta de que todo lo que te hace tú estás altamente protegido, altamente protegida. ¿Ok? Esta persona no te está haciendo nada a ti, se lo está haciendo a tu divinidad. Todo lo que esta persona te envía, todo lo que esta persona hace, tú siempre has estado protegido, protegida. Esta persona realmente te ama, sí, sí te ama, pero al parecer es una persona enferma de la cabeza. Esta persona quiere manipular todo a su modo. ¿Ok? Esta persona puede ser que quiera que sientas que todo el mundo te traiciona, que todo el mundo ha hecho ciertas cosas para destantearte emocionalmente. Esta persona quería que tú te sintieras decepcionada, que te dieran celos, que te dieran envidia, que estuvieras en una energía de muy baja vibración para poder manipularte, pero tampoco se le dio porque tú vives en amor. Esta persona ha provocado celos de otra gente hacia ti, quizás esta persona va y habla mal de ti o les dice a ciertas personas que tú les estás haciendo algo y esas personas te atacan porque esta persona tiene varios amantes. Ok, te atacan los amantes de esta persona y son varios. Utiliza más de una persona. Esta persona está con varias personas a la vez y a todas o a todos les lava el pinche coco diciéndoles que tú le estás haciendo, que tú estás manipulando para que te ataquen, para que el karma no le llegue a él o a ella, pero igual es el que empezó, o es la que empezó esto, igual está llegando y le va a seguir llegando. Esta persona ha provocado mucha envidia sobre tu persona con sus amantes y tú ni en cuenta. So, obviamente, imagínate que esta persona todo lo que te hace se le regresa, automáticamente dice que tú lo hiciste y a sus amantes les dice que tú lo hiciste y te voltean a ver a ti y a ti te está yendo bien y te miran quién eres, cómo eres, cómo luces, cómo hablas, como lo que sea, lo que sea que tú seas, una sonrisa en tu cara puede ser y ya con eso es para que te envidien porque saben que esta persona tiene emociones por ti. Los amantes o las amantes no son tontas, no son tontos. Esta persona quiere disculparse, pero no sabe cómo. Esta persona ya intentó una y mil cosas y todavía sigue intentando y no se le da nada. Entonces, esta persona no sabe cómo llegar a ti, cómo entrar a ti, ok, para pedirte disculpas. Esta persona quiere, ahora está pensando, ahora está pensando cómo entrar. Es como que está analizando qué hacer para entrar de buena manera. Esta persona siente mucha atracción textual por ti. Ok, mucha. Esta persona la está pasando muy mal. El karma que ha recibido y que está recibiendo no es nada bonito, pero creo que más detesa que cada vez que te hace algo tú te alejas más de él o de ella. Quizás ya le cerraste la puerta completamente a esta persona. Ok, esta persona no quiere ver las cosas con claridad, no quiere asumir responsabilidad, no quiere decir la verdad y tú no aceptas nada que no sea la verdad. Pero esta persona simplemente si no regresa a pedir perdón es porque no quiere aceptar su responsabilidad. Y si tú ya sabes que esta persona te ha hecho todo esto, ok, esta persona no quiere dar la cara y está sufriendo. Ya cambió las cosas. La rueda de la fortuna ha girado, puestas arriba y esta persona va para abajo. Todo se tiene que balancear en la vida. Lo que damos regresa hacia nosotros. Entonces, si esta persona te provocó a un mal o lo que sea, creo que solo te ayudó, te dio más fuerza y hizo que se como que se generara ciertos rechazos hacia él o hacia ella. Mira, ya, finito, no hay nuevo comienzo aquí. No hay nuevo comienzo en esta situación por todo lo que esta persona te ha hecho. No hay nuevo comienzo por toda la maldad que esta persona trae en su ser. No hay nuevo comienzo porque mi Padre Celestial no quiere que haya nuevo comienzo con esta persona. Esta persona no merece tu amor. esta persona intentó destruirte para poder entrar a tu vida. ¿Quién destruye a la persona que ama? No voy a abogar por esta persona y con esto que acaba de salir aquí, ya, por destino, por destino eras para esta persona y por destino lo arruinó. A ti te vienen nuevos comienzos. A ti te ha cambiado todo. Pero para esta persona contigo ya no hay ni habrá nuevos comienzos. Se lo ganó. Ni modo. No hay